Este programa es auspiciado por Honda Motor de Argentina BMW Argentina Benelli Kawasaki Argentina Corben Motos Motomel Suzuki Motos Argentina Kimco TBS Motorcycles Produce y distribuye Beta Motor Argentina Gilera Argentina La marca de siempre La marca de siempre ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al Ángel Copiloto Como cada semana estamos acá Preparados para comenzar con este nuevo programa Así es, de esta manera entonces Una vez más les damos la bienvenida A este nuevo programa Y como dijo Don Ramón Tenemos preparado un programón Bueno Gilero, ¿Cómo anda? Cuéntenme un poquito sobre todo Cómo está la situación laboral Yo sé que usted estaba buscando una changuita Algo para hacer ¿Consiguió algo? Sí, la verdad que esta vez Tuve suerte y conseguí un trabajo Muy interesante Ahora soy técnico en transporte Y propulsión aeróbica De productos refrigerados ¿Qué le parece? A ver, no entendí bien Gilero A ver Técnico en propulsión Propulsión de transporte aeróbico De productos no refrigerados ¿Qué es eso? Explíqueme porque suena muy interesante Pero no lo entiendo ¡Ah! Es muy fácil Vendo helados en bicicleta ¡Ah bueno! Gilero, escúchenme Tanto título Tanto espamento Para decirme que consiguió El aguro de heladero Los felicito Amigos ¿Qué les parece Si comenzamos con el programa de hoy? ¡Uh! No le gustó ¡Ché! Bueno, muy contento Después de tanto tiempo Que nos volvamos a encontrar Acá en nuestra casa En Z-Motos En Itusengó La verdad Movilidad eléctrica, señores Ha llegado para quedarse Para nosotros Es una Una nueva forma De comercializar motos Si antes no estábamos Acostumbrados A esto Y hoy por hoy Hablábamos y hablábamos Y hablábamos Y hablábamos Es una realidad Los viejos dinosaurios Como nosotros Por ahí pensábamos Que No Una moto No funciona Sin nafta Y Les quiero contar Que sí Y andan muy bien Y son muy divertidas Y son fantásticas Como una Movilidad Obviamente Urbana Se las recomiendo Obviamente Que pueden venir A probarlas Como siempre Tenemos una moto Para que cualquiera De nuestros clientes O futuros clientes La pueda venir a probar Está disponible La verdad Que la moto Es muy interesante Tiene un motor eléctrico Marca Bosch Las baterías Son de muy buena calidad Todas células Samsung Así que De vuelta Saben que estamos En Intusangó En la calle Avenida José María Paz Y Barcala De lunes a sábado De 9 a 18 Pueden venir Los esperamos a todos Se van a divertir Mucho probando Esta moto Si no vienen A comprar La moto Y vienen a comprar Otra moto También pueden probarla Y se van a divertir Me río Porque me acuerdo De cuando yo decía Que Esto Iba a ser Muy difícil Que el mercado Argentino Lo aceptara Pues bueno Todo el mundo Lo hace Si mal Hay que asumir El error Y ya está Ya está instalado Chicos Es muy sencilla No tiene problema No tiene mantenimiento Para los que No les gusta El mantenimiento Es una moto ideal Si tiene un mantenimiento Muy básico Y bueno Los invito A subirse A la movilidad eléctrica Conmigo arriba Que soy un señor Viejo y gordo 50 km por hora De velocidad 55 Depende cuándo Depende cómo Si Y una autonomía Urbana Es una moto urbana De entre 50 y 55 km reales Yo la estoy usando Esta moto tiene Cerca de mil kilómetros O sea que Digo No me cuenta La terminal No son datos De la terminal Son datos propios Y lo que tiene Bueno Como marca Gilera Que Tenemos los repuestos De la moto Tenemos A ver Baterías Para poder Recambiar En el caso Que haya que recambiarla Es una batería De aproximadamente A un ciclo de carga Por día Va a durar Por lo menos 700 ciclos de carga O sea que va a tener De 3 a 5 años De durabilidad La verdad que Los invito A probar Con la movilidad eléctrica Porque es algo Muy interesante No es Caro Acceder a una moto así Como por ahí Antes si lo era Hoy ya no Así que bueno Nosotros estamos Siempre muy contentos De trabajar Con la gente De Gilera Porque Son una de las terminales Más serias del país Y esto de El repuesto Para nosotros Y el postventa Saben que para Z-Motos Es la clave de todo Y es lo más importante Así que Los esperamos Los invitamos Vénganse Estamos abiertos Con todo Un protocolo Importantísimo Para cuidarnos Nosotros Y cuidarlos a ustedes Nuevamente Los esperamos De lunes a viernes Y sábado también De 9 a 18 Sí En Intuzangó Muy cerca Del acceso Este Estamos siempre Esperando Que nuestros clientes Vengan Hola Argentina Somos TBS Una de las tres fábricas De motos Más grandes de India Calidad Innovación Tecnología www.tvsmotor.com.ar Z-Motos Z-Motos Concesionarios oficiales Corben Bajaj Y Zanela Líderes en Zona Oeste Servicio oficial Con toda la gama De repuestos originales Z-Motos Teléfono 4458-0700 Doble R Reparación y pintura de motos De alta gama Diseños exclusivos y originales Doble R En Seguros Rivadavia Sabemos lo que tu moto significa para vos Consulta en segurosrivadavia.com O a tu productor de seguros Estación 40 Bariloche Alquiler de motos y automóviles Servicio técnico Equipamiento Y todo lo necesario para tu viaje en moto www.barilochemotos.com.ar www.barilochemotos.com.ar Saulo Motors Representante oficial Dujan Technology Saulo Motors Avenida Congreso 5110 Capital Federal Restante oficial Dujan来了 El Proactor de Ones Coffes Enhor radar Los Con gusto sollte Gracias por ver el video. ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a lo que va a ser la última prueba de manejo en el Ángel Copiloto de este año 2019. Esta vez tenemos la oportunidad de probar un nuevo producto de la firma TBS. Se trata de un scooter netamente ciudadano con mucha tecnología, muy económico, ideal para el día a día. Así que pónganse el casco y acompáñenme a probar el nuevo N-Torque 125 de TBS. En la edición 2018 del Salón de la Moto de Argentina y representada por la empresa Beta Motor, fue presentada en sociedad para nuestro país la prestigiosa marca India TBS, presentando su scooter en Torque 125, que será el protagonista de la prueba de hoy. Con una estética muy moderna y un volumen de carrocería importante, este nuevo modelo impone respeto, haciendo gala de un notable despliegue tecnológico con soluciones y equipamiento pocas veces visto en scooter de baja cilindrada. Estéticamente da a primera vista la sensación de ser un vehículo más grande de lo que realmente es, con líneas marcadamente angulosas, dándole al scooter un aspecto robusto y deportivo, destacando a primera vista su pintura en dos tonos. El frente está dividido en dos, una pequeña máscara superior que enmarca el instrumental y soporta los espejos retrovisores y las luces de giro delanteras. Por debajo una principal que contiene un generoso grupo óptico de tecnología halógena para alta y baja y luz de posición en LED, que puede fijarse también como luz de día. El guardabarros delantero mantiene también el estilo anguloso y la pintura en dos tonos, con deflectores laterales que protegen las botellas de la horquilla hidráulica convencional del Entorque 125. El nuevo scooter de TBS está desprovisto de toda protección aerodinámica, algo que podría solucionarse con un pequeño parabrisas que no le quitaría nada de su aspecto deportivo y ganaría sin dudas en funcionalidad, que es en definitiva lo que se busca siempre en un vehículo de este tipo. El perfil de la moto conserva el estilo en toda su silueta y remarca el enfoque deportivo con detalles como asiento con doble costura en rojo, escape de agradable sonido deportivo, grandes salidas de aire simil carbono en la parte trasera y por último el faro trasero full LED que simula el logo T del modelo. Bajo el asiento el espacio es muy generoso con y para seguir enumerando detalles y puntos a favor encontramos en el interior luz de cortesía y puerto USB para la recarga de dispositivos móviles. Aquí es justamente donde quería detenerme para resaltar todo lo bueno que el Entorque equipa en su panel 100% digital y con conectividad para el smartphone que es sin dudas la tendencia y lo que se viene. La firma TBS provee de una aplicación para descargar en nuestro teléfono y tener así muchísima información en línea como identificación de llamadas, SMS, nivel de señal y batería y además la posibilidad de configurar una pantalla de encendido y bienvenida que también nos permitirá almacenar y disponer de mucha información para viajes como consumos, distancias y velocidad a través de funciones de navegador y localizador del vehículo. Destacamos este apartado ya que además de las funciones de conectividad el panel digital posee más de 50 funciones con muchísima información además de la básica que seguramente vamos a usar muy poco pero que nunca está de más tenerla. Una vez sentados a los mandos del Entorque 125 sorprende el nivel de confort sobre todo en cuanto al espacio y protección para las piernas que resultan más que suficientes para un piloto de talla media. No obstante cualquiera sea la talla y el género del piloto podrá pisar con ambos pies de forma segura. El asiento en desnivel es cómodo para los traslados urbanos, construido en antideslizante de muy buena calidad y de un tamaño suficiente para viajar eventualmente en compañía. Los pedalines para ese acompañante son retráctiles, están bien ubicados y terminamos el apartado pasajero con muy buenas agarraderas individuales en fundición de aluminio en correcta ubicación. Detrás se encuentra la tapa de recarga para el tanque de combustible que se acciona desde la única cerradura que comanda también la apertura del baúl bajo asiento. La ubicación de la tapa del tanque de combustible da de baja la posibilidad de colocar un baúl accesorio. Los comandos son de calidad acorde al producto, de buen tacto y funcionamiento con un detalle que muchas marcas han pasado por alto que es el freno de estacionamiento logrado a través de una pequeña traba en la manija del freno trasero que cumple su función de manera correcta y con bajísimo costo. El motor del nuevo TBS 125 también es novedoso en cuanto a su concepción. Se trata de un monocilíndrico de 124,8 centímetros cúbicos a carburador con tres válvulas, 9,5 caballos de potencia y una notable cifra de torque de 10,5 newtons metro a 5.500 vueltas con arranque eléctrico y refrigerado por aire. La transmisión del Entorque 125 funciona a través de un variador de velocidad de notable desempeño que despega de manera suave, enérgica y progresiva brindando una aceleración sorprendente y alcanzando una velocidad máxima de 105 kilómetros por hora según la indicación de su velocímetro digital. En el apartado frenos sólo lo necesario y sin perder efectividad. Un disco de 220 milímetros adelante mordido por una pinza de pistón simple y atrás un tambor de cinta de 170 milímetros. Las suspensiones de este nuevo modelo son de tarado blando y muy buena capacidad de absorción en el piso desparejo. Con una horquilla telescópica convencional adelante y monoamortiguador con resorte regulable en el tren posterior anclado en un basculante monobrazo muy práctico para la reparación de pinchaduras en la rueda trasera. El consumo de combustible es bastante contenido si tenemos en cuenta los 116 kilos de peso que tiene la moto en orden de marcha y el volumen de su carrocería. La cifra arrojada en promedio para esta prueba fue de 3,2 litros para recorrer 100 kilómetros obteniendo así una buena autonomía gracias a su tanque de 5 litros de capacidad. Como detalles a destacar vamos a mencionar un estilo deportivo bien logrado, un muy buen rendimiento del motor así como el confort de marcha, un panel de instrumentos 100% digital e interactivo, freno de estacionamiento, piso plano, muy buena calidad general de materiales y ensamblado. Y como detalles a mejorar vamos a mencionar que no tiene stand-by de muleta, sin ningún tipo de protección aerodinámica y el freno trasero sigue siendo a tambor de cinta. El nuevo Entorque 125 así como todos los productos de la marca cuentan con dos años de garantía y se encuentran disponibles en los concesionarios beta de todo el país. Bien, hace mucho calor, está terminando el día y también está terminando este año 2019 que nos ha deparado muchas sorpresas. Entre ellas este nuevo Entorque 125 de la firma TBS. ¿Sorprende por qué? Sorprende porque es un producto totalmente novedoso para el segmento, va a competir muy bien en cuanto a tecnología y en el segmento precio. De este modo TBS de Argentina ha hecho una apuesta muy fuerte en uno de los segmentos que más está creciendo en el mercado argentino que es el de los scooters ciudadanos y sobre todo los de baja cilindrada. Por todo esto que te acabamos de contar y por todo lo que pudiste ver ampliamente te podemos recomendar este nuevo producto de la firma TBS. Uno más que te hemos mostrado en el Ángel Copiloto para que vos vayas conociendo producto a producto todas las novedades del mercado. Vamos cerrando entonces esta nota con los agradecimientos de rigor. Por supuesto en primer lugar a la gente de TBS Argentina que nos ha cedido una unidad Entorque 125.0 kilómetro para realizar la prueba. Por supuesto también a ustedes por seguirnos semana tras semana detrás del televisor y también a través de nuestras redes sociales. A todos ellos muchas gracias y a ustedes hasta la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto. Monza. Tenemos las mejores marcas. Siempre más y mejores opciones. Kawasaki Quilmes. Concesionario oficial Kawasaki y Kimco en Zona Sur. Lineup completo con entrega inmediata. Servicio a post venta oficial. www.kawasakiquilmes.com. NZI Helmets. Marca de campeones. ¡Suscríbete al canal! Elegí nuestro seguro de robo de motos. Colón. Compañía de seguros. Seguimos conectados con vos. Pune Motos. Concesionario exclusivo Corben Bajaj en Zona Sur. Pune Motos. De lo bueno, lo mejor. ¡Suscríbete al canal! 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 y le damos gracias a la deserta 10,000 kilómetros de Dakar. Heritage and Exploration The Legend will be going on 650DS Completely Rigid ADV Describite ya y sé parte de la elite mecatrónica de la Argentina. Bienvenido a la experiencia de una Sport Tourer. Dominar D400. Llegamos para que no te preocupes por tu moto. Relaja, libera tensiones, disfruta sin preocuparte. Del seguro de tu moto nos ocupamos nosotros. San Patricio Seguros Gundis Panadería, confitería, servicio de lunch. Gundis 18 años en tu mesa, acompañándote en todo momento. www.gundis.com.ar HB Moto Staff Venta e importación de accesorios para todas las gamas de motos. Personaliza tu moto en HB Moto Staff. MT Helmets Líder en el sector de cascos desde 1968. Innovación, desarrollo e investigación en materia de seguridad, tecnología, diseño, calidad y confort. Importa y distribuye MTG Sport. Bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Nos tenemos que ir y nos despedimos de ustedes como lo hacemos siempre. Hasta la próxima semana con mucho más Ángel Copiloto. Así es, de esta manera entonces y como siempre le damos las gracias por habernos hecho el aguante una semana más. Y si no pudiste ver el programa o querés volver a verlo y enterarte de todas las novedades del sector de las dos ruedas, te recomiendo que no dejes de visitar nuestro nuevo sitio web www.elangelcopiloto.com.ar Espere, Guirago, antes que se vaya, escúcheme, usted que mira tanta televisión, tantas series, que está siempre con lo último de lo último, ¿está viendo algo bueno, algo para recomendar? ¿Qué película está viendo ahora? Sí, la verdad que con las series y las películas estoy a full. Es más, anoche me quedé mirando un documental muy interesante que trataba sobre los mitos y las leyendas en el mar. Es la cuestión que después me quedé dormido y soñé que me enamoraba y hacía el amor con una sirena. Sí, por supuesto, Guirago, la leyenda de la sirena. ¿Y usted tuvo un sueño erótico? A ver, cuéntenme, ¿qué pasó? Y nada, después vino un policía y me bajó del techo de la ambulancia. Ah, bárbaro, Guirago, lo único que le faltaba a usted andar sonámbulo por la calle y lo van a meter en cana. Amigos, ¿qué les parece si nos volvemos a encontrar la semana que viene con mucho más Ángel Copiloto? ¡Chau! ¡Qué suerte para las desgracias! Este programa fue auspiciado por YPON Argentina Monza, siempre más y mejores opciones Seguros Rivadavia Zeta Motos Escuela Argentina de Automotores Kilómetro 40 Colón El mejor seguro de robo para tu moto Pirelia Argentina San Patricio Seguros Música Música